Música Terbujena en la provincia de Cádiz acogerá la salida de la segunda etapa de la Vuelta Andalucía Ruta Ciclista del Sol. Terbujena es un pueblo históricamente ligado al sector ario, especialmente a la viña y los vinos. Pertenece al Consejo Regulador de Denominación de Origen Jerez Sherry. Actualmente, la mayoría de los terbujeneros trabajan en la sanidad pública gracias a la creación en 1983 de la Escuela de Formación Profesional Cruz Roja. Terbujena tiene una gran tradición ciclista. La política deportiva llevada a cabo por el Ayuntamiento en los últimos años ha dado sus frutos y ya hay un trebujenero como Juan José Lobato en la primera división del ciclismo. El río, la pesca, la marisma, la ganadería taurina y las pequeñas huertas particulares dan un color especial a Trebujena, que también cuenta con un magnífico patrimonio monumental como el sitio arqueológico de Trebujena, el castillo de Trebujena, la ermita de Nuestra Señora de Palomares, la parroquia de la Purísima Concepción y otros muchos. Desde Trebujena, la carrera se dirige hacia la provincia de Sevilla, con 50 kilómetros de recorrido llano, hacia Utrera y el Araal, donde se disputará la primera meta volante. El Araal cuenta con un rico patrimonio arquitectónico y cultural. Tras la meta volante, la carrera se dirige hacia Paradas, Marchena, La Lantejuela y Écija, donde se disputará la segunda meta volante en el kilómetro 143. Écija, la ciudad del Sol y de las Torres, el centro artístico más importante de Andalucía. Desde ahí la etapa entra en la provincia de Córdoba para iniciar una trilogía de puertos de tercera. El de Santaella en el kilómetro 167, el de Montalbán en el 181 y el de Fontanar en el 191 y desde donde se accederá a Montilla, punto final de la etapa más larga de la vuelta, con 194,2 kilómetros. Montilla, vinícola y señorial, una de las cabeceras de la fértil campiña meridional de Córdoba. Recostada sobre un suave altotano, Montilla, cuna del gran capitán, reúne un admirable catálogo monumental. En su casco urbano escalonado a distintos niveles abundan excelentes iglesias y palacios y finos ejemplos de la arquitectura popular. Junto a ellos merece especial atención la vistosa arquitectura bodeguera, Montilla, de ilustres memorias y de vinos nobles. Tercera etapa de la vuelta ciclista a Andalucía, la más larga de esta quincuagésima novena edición, con un protagonista especial. De nuevo, Jonathan Iber, el ciclista del Soya San, 27 años, que ha hecho dobletes. Se ha vuelto a imponer en la línea de meta de Montilla, en un día absolutamente desapacible, desde Trebujena hasta la meta de Montilla. 194 kilómetros de recorrido, y en Trebujena el gran protagonista, señoras y señores, se llama Juan Jolobato, el ciclista de Luz-Caltel, que hoy tenía una cita con la volata final, y también con sus paisanos, porque Juan Jolobato es de Trebujena y ha sido aclamado, vitoreado por sus paisanos en la salida de Trebujena en este día, insistimos, con un protagonista inesperado. El tiempo, una lluvia copiosa, ha caído el diluvio universal durante toda la etapa, y un viento molestísimo que ha convertido el día de hoy en algo más parecido a la Paris-Roubaix o la Lieja-Baston-Lieja, desde luego parecía una clásica. Ahí lo tienen en Juan Jolobato, firmando en el libro de honor de Trebujena. Para mí, Ebe, con mucha alegría este día, y es un sueño, es realidad, poder correr la huerta de Andalucía y que salga de tu pueblo. ¿Qué? Demasiada responsabilidad de momento, se están temblando las piernas. No, la verdad es que estoy bastante nervioso hoy, pero poco a poco se irán quitando los nervios, y esperemos que la etapa salga como yo deseo. Va a ser mucho viento, pero entre todos le tenemos miedo al agua. ¿Y a mantener el liderato también con Valverde? Claro que sí, es lo principal. Al final, Valverde ha seguido de líder en la prueba, y el viento, en ese momento, el colombiano Quintana no sabía lo que se les venía a todos encima, porque ha sido brutal, una barbaridad la etapa de hoy, durísima, 194 kilómetros de recorrido, ahí tienen las autoridades de Trebujena junto a Joaquín Cuevas, el director general de la Vuelta Ciclista Andalucía, máximo responsable de Depor Inter, la salida neutralizada, cerca de mediodía ha salido la etapa de la Vuelta Ciclista, y ahí lo tienen. ¿Cómo estaba el asfalto? ¿Cómo estaba la carretera? Ahora, la lluvia ha sido incesante, el auténtico aguacero mundial ha caído sobre los corredores, aunque eso sí, los ciclistas han dado una auténtica exhibición de profesionalidad, de ambición, de dar espectáculo, porque han rodado rapidísimo y además, desde el principio del día ha habido tres valientes que se han liado la manta a la cabeza y se han marchado en solitario, ahí los tienen, uno de ellos les acompaña desde la jornada de ayer, es el BH Burgos, Luis Mas, que se ha metido junto a este señor, Clemen Lotte-Legui, del Colba, y junto a Yelco Gómez, ahí le tienen el ciclista del Caja Rural, los tres han estado prácticamente 150 kilómetros rodando en solitario, en esta etapa en la que, en ese momento, camino todavía del Araal, camino de la primera meta volante, todavía no sabían los corredores lo que se les iba a venir encima, don Luis Cuevas, sombrerazo a don Luis Cuevas, el alma mater, una leyenda viva de la gestión deportiva, el auténtico artífice de todo esto, y la ventaja que iba incrementándose, no se lo tomaba de vacaciones el gran grupo, pero ha sido de casi ocho minutos, en el kilómetro 103 de carrera, kilómetro 103, ocho minutos de diferencia para los tres fugados, que a partir de ese momento, paulatinamente han ido perdiendo diferencia, y ha sido el equipo Argos Shimano, también el equipo Lotto, el equipo de Jürgen Van den Broek, el equipo Garmin de Tyler Farrar, hoy estaba preparada la llegada al sprint, era la última esperanza, la única posibilidad de los velocistas de alzarse con la victoria en esta 59ª edición de la Vuelta Ciclista Andalucía, y no han fallado a su cita, eso sí, el que se ha llevado el gato al agua, no era uno de los grandes favoritos. Jonathan Iber, el francés de 27 años, que ha presumido en la línea de meta de un grandísimo castellano, dice que tiene muchos amigos en Granada, que le gusta pasar mucho tiempo en Andalucía, y que está viviendo los mejores días de toda su vida deportiva en esta Vuelta Ciclista Andalucía, y asuman nueve victorias en el campo profesional, Jonathan Iber del conjunto Soyasán, que hoy ha hecho doblete, ha repetido victoria, ganó ayer en la meta de Ubrique, y hoy ha repetido victoria en la meta situada en Montilla, en la provincia de Córdoba, los tres fugados desafiando a la carretera, desafiando a la climatología, a su paso por las localidades de la Andalucía Profunda, la meta volante del Arahl, luego la segunda meta volante estaba situada en Écija, y ahí tienen a Clemen Lottelerie, el ciclista que hizo segundo en la clasificación general de la Vuelta Ciclista Andalucía de 2008, que ganó Pablo Lastras, y Lottelerie que hoy ha vuelto a ser gran protagonista de la ronda. Ya ven como las cámaras no pueden estar en ningún momento limpias, no ha cesado de llover, fíjense, los olivares de Andalucía, mecidos por un viento huracanado, era vendaval, era una auténtica tempestad. Vean esa imagen, si le ponemos adoquín y un poquito de pavés, pareciera que estamos concretamente en una de las grandes clásicas del centro de Europa. Espectacular la imagen, y vean los campos aledaños, anegados auténticamente de agua, lo cual evidentemente ha endurecido todavía más si cabe esta etapa de la Vuelta Andalucía. En el kilómetro 135 de etapa, Clemen Lottelerie ha dicho, bye bye, me marcho en solitario a quemar las naves, y ha soltado de rueda a sus compañeros de fuga, a Luis Mas y a Yelko Gómez. Pero ya ven que iba bastante clavado en ese gran premio de la montaña, el gran premio, el puerto de Santaella, de tercera categoría, los tres puertos estaban en los últimos 25 kilómetros de etapa, y ahí tienen a Luis Ángel Maté, por la izquierda, casco amarillo, el malagueño del Cofidis, que iba a entrar en la tercera posición, segundo ligar, tercero Maté, a 2.20 de Clemen Lottelerie, ya habían sido capturados el resto de fugados de la jornada. En el segundo puerto puntuable, el alto de Montalbán, primero Maté, segundo Shell Dreyers, de Astana, y tercero el hienense de Movistar, Javi Moreno. Y Lottelerie, bravo, valiente, un aplauso enorme para este ciclista que hoy ha dado una auténtica lección de punto honor, de profesionalidad sobre la bicicleta, cabalgando en este día, tan duro para todos los corredores que vienen buscando el sol a nuestra Andalucía, y desde luego, hoy se han encontrado esa imagen típica de otros momentos de la temporada. Lottelerie, que ha sido capturado a falta de 14 kilómetros para la línea de meta, y por atrás ya trabajando el Argos Shimano, el Lotto, el Garmin, los equipos de los velocistas, también Astana ha comandado las primeras posiciones en los últimos metros, y este es el instante en el que Lottelerie ha sido capturado. Ahí le tienen el momento en el que el pelotón se ha tragado al último fugado de la etapa. A partir de ahí, velocidad de crucero y todos, a toda máquina, a toda pastilla, a todo gas, camino de la meta en Montilla, que era una recta de 400 metros que picaba hacia arriba, señoras y señores, y además había una rotonda al principio de la recta, no era igual negociarla por la izquierda que por la derecha, y al final la sorpresa de Jonathan Iber, de nuevo el ciclista del Soya-San, que le ha robado la cartera, a Tyler Farrar, el velocista del Garmin, o por ejemplo a Francesco Lesca, del conjunto del Caja Rural, que ha quedado también muy arriba en la clasificación, pero que no ha podido hacerse con el triunfo. Unos intentos en vano en los últimos metros, y Tyler Farrar, les recuerdo, ha sido segundo, Francesco Lasca, del Caja Rural, ha sido tercero, Boc Molema ha sido quinto en la etapa, y Juanjo Lovato se ha metido en el sprint final, pero finalmente Juanjo Lovato, que se ha tenido que conformar con la décimo tercera plaza. Lanzado ya prácticamente el sprint, llegando a los últimos kilómetros, dominando Astana, hasta prácticamente la línea de meta y el Garmin que quería lanzar, al grandísimo, a uno de los hombres más veloces de todo el mundo en este momento, del pelotón internacional, ese señor llamado Tyler Farrar, este es el último puerto puntuable de la jornada, el alto de Fontanar, primero Bar de Kler, segundo Javier Moreno, y tercero, que está en una muy buena forma, atención mañana, al desarrollo de la etapa ya, Jürgen Van den Broek, que ha sido tercero en ese alto, tercer puerto del día de hoy, del gran premio de la montaña, esta es ya prácticamente imágenes de la recta de meta, las últimas rotondas, y les insisto, la última llegada, la última recta picaba hacia arriba, ha cogido la rueda buena Jonathan Iber, y se ha impuesto por segunda vez consecutiva en la vuelta ciclista andalucía, ahí le tienen, viene, viene, viene por la izquierda Lobato, ya le ven ahí, viene el Garmin por el centro, lanzando a Tyler Farrar, y sorprende por este costado, por el lado derecho va a aparecer Jonathan Iber, que se impone fenomenalmente impresionante, llega Jonathan Iber, levanta los brazos, brutal la llegada hacia arriba, enorme el francés Jonathan Iber, victoria, de etapa para este francés de 27 años del equipo Soya-San, que hoy ha culminado dos días grandiosos en su trayectoria deportiva, también se ha metido José Joaquín Rojas, el sprinter del Team Movistar, y el homenaje a Rafael Mesa, fundador de la peña ciclista, gran capitán, en la meta de Montilla, ha sido otro de los grandes protagonistas, siempre la vuelta ciclista andalucía, atendiendo la historia de nuestro deporte. Jonathan Iber, primero, segundo Farrar, tercero Francesco Lasca, en el mismo tiempo. Y Alejandro Valverde, sigue líder, con ocho segundos de diferencia en la clasificación general, sobre Jürgen van den Brog, tercero Bok Mollema, está todo en un pañuelo, mañana se va a resolver la clasificación general de esta 59ª edición de la Vuelta a Ciclista Andalucía, mañana tenemos seis puertos de montaña, una etapa rompepiernas, maravillosa, seguro que espectacular, Maté, primero, en la general de la montaña, segundo, Nairo Quintana, el colombiano, y ahí tienen el compromiso de Deporinter y de la Vuelta a Ciclista Andalucía, abra usted bien los ojos cuando va conduciendo por la carretera, respeto al ciclista. Mucho respeto al ciclista, a la vida del ciclista, respeto al deporte, respétese a sí mismo. Jonathan Iber, de nuevo vacionado en el podio de Montilla, y enseguida la foto de familia con todos los grandes protagonistas de la jornada, un día marcado, insistimos, por una climatología áspera, durísima, que ha hecho, si cabe, más difícil la labor, la tarea, a estos profesionales que, desde luego, hoy han dado el do de pecho y han convertido la tercera etapa de la Vuelta en un auténtico espectáculo. Jürgen Van den Broek, ahí le ven, el líder de la combinada, segundo, Valverde, y el tercero, Valverde, que está en todas, y enseguida la foto de familia para despedir a todo el público de Montilla que ha acompañado a los corredores y que ha demostrado que es amante de la bicicleta, desde luego que sí. Metas volantes. Luis Mas, del Burgos BH, la primera posición, muy activo, tanto en la jornada de ayer como en la de hoy, y Luis Mas, que es otro de los ciclistas, de los nombres propios hasta ahora de esta Vuelta a Ciclista Andalucía. Y el primer español, Alejandro Valverde, pronto cumplirá 33 años y va en busca de su victoria 73, mañana no solo lo va a buscar en la clasificación general, quiere ganar la Vuelta a Andalucía, sino también es uno de los favoritos al triunfo de etapa, el mejor andaluz, el malagueño de Marbella, Luis Ángel Maté, del grupo francés Cofidis. La foto de familia en las calles de Montilla. Hoy es un poco diferente porque es un grande grupo y mucha, mucha lluvia, lluvia y frío y no bien para todo el mundo. Entonces yo me he dicho que yo voy a ser el mejor que yo puedo y vamos a ver. El más cercano eran seis minutos y bueno, con la etapa que era, tres corredores solos, es muy difícil que lleguen y atrás estaba todo muy bien controlado. De momento es cierto que el equipo está bien y bueno, será complicado, pero vamos a intentarlo. La tercera etapa de la Vuelta a Andalucía saldrá desde Lucena en la provincia de Córdoba. Será la etapa más montañosa de la Vuelta. Lucena forma parte de la historia de la Ruta del Sol. En Lucena se han disputado las batallas más espectaculares de la ronda andaluza. Lucena está situada en un importante nudo de comunicaciones de carreteras en el centro geográfico de Andalucía, entre las comarcas de la Supética y la Campiña Sur. Lucena cuenta con un rico patrimonio artístico y cultural, con el Castillo del Moral, los Palacios de los Condes de Santa Ana, Ust y el de Erisana, y el Coso de los Donceles. Lucena es la ciudad del mueble donde se encuentra la silla más grande del mundo, que alberga un museo dedicado al sector. Historia, cultura, gastronomía y fiestas hacen de Lucena una ciudad para vivir. La etapa se dirige desde Lucena a Jauja adentrándose en la provincia de Sevilla, por Badolatosa, para disputar en el kilómetro 29 el Alto de Corcolla de Tercera, y abrirá la puerta a la provincia de Málaga por Alameda y Antequera, donde se disputará la primera meta volante. Antequera, cruce de caminos en el centro neurálgico de Andalucía, con un rico patrimonio arquitectónico con más de 50 edificios religiosos y civiles. En el kilómetro 80 se asciende al Alto del Torcal de Primera, para continuar por Villanueva de la Concepción y Colmenar, que dará paso al Puerto del León de Primera y el de Comares de Tercera. En el kilómetro 150, con tres, se afrontará la última meta volante de la Vuelta en Benamargosa, en un precioso valle con un paisaje de huertas, narantos y limoreros. Un valle que conduce la carrera al Alto de la Axarquía de Primera, anticipo del Puerto de la Pasa de Segunda. Tras coronar, descenso hacia Benagalbón y Rincón de la Victoria, donde estará la meta tras 182,7 kilómetros. Rincón de la Victoria, declarado por prestigiosos analistas como el municipio con mayor bienestar de la provincia de Málaga, con un clima mediterráneo y cuatro playas que convierten a Rincón de la Victoria en un importante atractivo turístico. Además, Rincón de la Victoria cuenta con un rico patrimonio monumental, como el Castillo de Benigliana, el yacimiento urbano de Torre de Benagalbón, el Parque Arqueológico del Mediterráneo, las Torres Almenaras y varias iglesias, algunas del siglo XVI. Interesante también visitar el Museo de Artes y Tradiciones Populares de Benagalbón. Turismo, cultura, tradiciones y gastronomía hacen de Rincón de la Victoria un lugar para disfrutar. Les esperamos mañana, última etapa de ese enlace de la Vuelta Ciclista Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!